Inglaterra Suecia, Inglaterra Suecia, cuidado eh, cuidado con los suecos, cuidado con los suecos que parece que van por aquí, cuidado tal, pim pam, cuidado, cuidado con los suecos. Hubo una época que duró casi cuatro décadas en la que Inglaterra no fue capaz de ganar en la Suecia. Estamos hablando de más de 30 años sin que Inglaterra le ganara un partido a Suecia. Había hasta bromas. Me acuerdo incluso cuando Ericsson fue seleccionador inglés, le llegó a tocar Suecia y no había forma de ganarle, que ya la broma era, hemos fichado un sueco para ver si le ganamos a los suecos. Y no había manera. Bueno, esa racha se rompió en el año 2006 en un partido amistoso en el que por fin Inglaterra consiguió ganarle a los suecos y luego al último Eurocopa también le ganaron. El último precedente ha ganado Suecia. Quiero decir que aunque penséis que a lo mejor Inglaterra muy, 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 muy favorita, igual no lo es tanto. Yo creo que va a ganar Inglaterra. Creo que va a ganar Inglaterra y quiero que gane Inglaterra. Aunque lo de Suecia tiene mucho mérito. Han eliminado a Holanda en la fase de clasificación, han eliminado a Italia en la repesca, han sido primeras en el grupo Alemania y se han cargado a Suiza que es una selección muy dura. Pero a mí me gustaría que gane Inglaterra. Ahora, ¿qué es lo que creo que va a pasar? Creo que va a ganar Inglaterra y el porcentaje que le doy... 65,35. 65,35 a favor de Inglaterra. Sí, 65,35. Lo vamos a dejar ahí. Le tengo mucha fe a Harry Kane. Mucha. Le tengo mucha fe al centro del campo inglés, aunque tengo por aquí gente a mi alrededor al que no le gusta. No le gusta porque no sé qué, porque este solo llega, porque este no sé cuánto. Enfoca por allí, enfoca por allí un poco, enfoca por allí. Porque no sé qué, porque ya ves tú el centro del campo inglés. Y me gusta la tierra, no sé cuánto, tal. Cuidao. Cuidao con el centro del campo inglés, que tiene mucha clase. Es verdad que Henderson está un poquito regular siempre en los suecos. ¿Qué me estás contando los suecos? Si los suecos lo único que hace es pegar balones largos. Los suecos es balones largos. Venga, venga, y venga, y venga, y venga. Balones largos, balón parado, penaltis, en fin. El gran quiz este que mete algún penalti que otro. 65,35 a favor de Inglaterra. Ahí lo tenéis. Vamos con Inglaterra, evidentemente. Venga, hasta luego. Corta ya, anda, corta ya.